Nuevamente predicando esta palabra en medio de ustedes Porque Dios nos ha mandado anunciar este evangelio a toda criatura Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura Un mandato Señor tú me ordenaste de cumplir la gran comisión Una gran encomienda me confiaste la labor de la evangelización Si yo callara las piedras hablarían a otro llamarías si me negara Mi talento a otro tú darías y en tinieblas eternas yo morara No callaré, iré por el mundo el evangelio glorioso predicando No importando el ataque foribundo mientras la semilla voy regando Un día escucharé la bienvenida cuando toda lágrima y dolor habrá pasado Y llegaré triunfante llevando las gavillas de las almas salvadas que he ganado No escuchas tú las mil voces de las almas el clamor Pidiendo las buenas nuevas del evangelio de amor Mueren en su agonía por quienes Cristo murió ¿Por qué no das el mensaje del Cristo que les salvó? Jesús vio las multitudes derramadas sin pastor Y lloró compadecido con un profundo dolor A tu alrededor hay muchos que están en gran perdición Y tú nunca les has dicho de esta gran salvación Estemos bien ocupados salvando al pecador Que Cristo entregó su vida para ser su salvador Cristo ordenó a nosotros cumplir la gran comisión De ir por todo este mundo predicando redención Ayúdanos a ganar almas para el reino del amor Orando y cooperando hasta que venga nuestro Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video